Muy buenas tardes a todas y todos. Compañeros y compañeras de trabajo de las distintas áreas de este Poder Legislativo y a todos los presentes, bienvenidos a esta su casa. El día 10 de noviembre de 1974 fue electo el Congreso Constituyente, quedando constituido por siete diputados, quienes celebraron su primera sesión ordinaria el día 25 de noviembre de 1974. Esta primera sesión la realizaron en el auditorio del edificio del entonces CREA, que es ahora el Teatro Constituyentes de 1974. Consecutivamente, el Congreso Constituyente promulgó la Constitución Política de Quintana Roo el día 12 de enero de 1975 y el 8 de abril de este mismo año expidió su reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura. Fue hasta el 24 de enero de 1990 que la Quinta Legislatura aprobó la expedición de la Primera Ley Orgánica del Poder Legislativo, la cual estuvo compuesta por un total de 165 artículos ordinarios. A 32 años de vigencia de esta ley, se le han realizado diversas modificaciones, adoptándose cada una al contexto social y a los nuevos criterios en materia de técnica legislativa y de Estado de Derecho. Esta ley es la que regula el actuar de cada uno de nosotros al interior del Poder Legislativo. Por eso, es valiosa la participación e involucramiento de las distintas áreas en la conformación de un nuevo documento vanguardista e innovador. Por primera vez en la historia de este Poder Legislativo, se instala una mesa de análisis y se da apertura al diálogo con ustedes, que son parte fundamental para la realización de los trabajos legislativos. Trabajaremos en un documento que se sustente en los principios de un Parlamento abierto, lineamientos de transparencia e inclusión, que permita la participación de cada grupo legislativo, de especialistas y de la sociedad quintanarroense. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Muchas gracias. 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 Gracias.